Ayer, en efecto, me presentó su renuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. No es por ineficiencia o mal desempeño, eso debe de quedar claro. Se da esta renuncia en la circunstancia que estamos viviendo de que hay miembros del gabinete que van a participar en procesos, en este caso para ser coordinadores de la transformación de México. Por eso ayer Adán renunció, porque va a buscar ser el sustituto, el relevo, como ya lo hicieron Marcelo Ebrard en su ámbito de competencia. Ricardo Monreal, la jefa de gobierno que renunció, Claudia Sheinbaum, ese es el proceso. Entonces, no es que estén renunciando por ineficientes, al contrario, están renunciando porque son los mejores dirigentes de nuestro movimiento y son los que pueden llevar a buen puerto. Esta embarcación, este barco que ya tiene rumbo. ya sabemos muy bien lo que se tiene que seguir haciendo en México. Por ejemplo, esto que estamos tratando, no dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso en el combate a la corrupción, desterrar la corrupción del país. ¿Ya tiene usted el sucesor? ¿Quién se quedaría? No, estamos pensando… es que ha habido mucho trabajo, bastante trabajo. Bueno, estamos pensando… se va a quedar a cargo del despacho, sí, Alejandro Encinas, porque no se puede dejar esa secretaría sin dirección. Bien, no, estamos pensando. Gracias por ver el video